Pero es un ejemplo del poder que tenía Alemania, de este poder sobredimensionado en que creía Hitler. Hitler mandó a ser no solamente los tanques más modernos que eran los Panzer, sino que también mandó a ser los cañones más grandes de la historia, el tanque más grande de la historia, el avión más grande de la historia. Todo lo que quería grande Hitler porque se creía la raza superior. A tal grado que inmediatamente después, el 22 de junio de 1940, comienza la campaña contra la Unión Soviética. Respecto a esos nuevos enemigos de Hitler, ¿qué fueron los perros bombas soviéticos? Concepto, se lo confieso a Dr. Fay, totalmente desconocido por mí. Me imagino que por muchos en casa. ¿Perros bombas soviéticos? Claro que sí. Fueron algunos perros amaestrados por los soviéticos y entrenados especialmente para destruir los tanques alemanes. Eran unos perros que cuando comienza, pensemos que la campaña de Hitler, que comienza ese 22 de junio de 1940 contra la Unión Soviética, movilizó a más o menos 3,5 millones de soldados contra la Unión Soviética, que entre todo este intertanto estaba construyéndose también, armándose con miles de tanques, decenas de miles de tanques, que eran menos modernos que los alemanes, pero que se estaba armando. Stalin era otro guerrero, también quería entrar a la guerra, y sea lo que sea, en algún momento dado, después de que conquista Francia y Alemania, al parecer en el continente, el enfrentamiento tarde o temprano tenía que ser entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, por el predominio del continente. Siempre la isla de Inglaterra, de alguna forma, ha sido difícil. Hasta los romanos les contó muchísimo, muchísimo. Tuvo algunos asentamientos, pero nunca logró controlar plenamente a la isla de Inglaterra. Entonces, era como un poquito aparte, pero quien mandaba en el continente era el que predominaba. Exacto. Entonces, Stalin y los rusos, ni tontos ni perezosos, aquí hay unos perros. Estos perros de guerra, los soviéticos les ponían unas chaquetas con dinamita y estaban entrenados para meterse debajo de los pánzer, como muestra esta imagen. ¡Oh! Y hacerlo explotar. Y hacerlo explotar debajo de los pánzer. ¡Qué brutalidad! Por lo tanto... Perros bomba. Perros bomba. Es bastante poco conocido. Pero para que veamos las dimensiones de la guerra. La guerra, cuando comienza la guerra, todos están involucrados. Y en este caso, los perros no fueron la excepción. Y, por cierto, fueron bastante difíciles de contrarrestar por parte de los alemanes. Veían un perro y les ponían a, ciertamente, a disparar. Pero muchos tanques se fueron destruidos por estos perros que vemos en pantalla. ¡Gracias!